hoy toca el unboxing del esperadísimo google pixel 9 en este caso hemos elegido el formato obsidiana o color negro color antracita negrita muy bonita y aquí podemos ver una cajita que tiene una parte como una textura de material reciclado gris muy bonito muy sencillo ultra minimalista y bueno pues prácticamente lo que nos vamos a encontrar solamente es el móvil el cable nada más ni ningún tipo de auricular ningún tipo de accesorio ni de enchufe un usb tipo c de generación 3.2 y el esperado móvil de google sí que es verdad que nada más tocarlo la parte brillante da bastante miedo por el tema de las huellas pero no os preocupéis que no se quedan en absoluto y menos con una fundita transparente en la parte lateral dos botones click y el de encendido reposo y el de volumen o diferentes funciones en la parte izquierda absolutamente nada todo limpio perfectamente en la parte superior simplemente un micrófono y en la parte inferior nos encontraríamos el compartimiento para la nano sim y esim el usb la entrada de usb para carga o para transferir datos y altavoz tiene dos altavoces una arriba y una abajo la configuración del principio bueno pues como cualquier android sí que es verdad que es un poco pecado que venga todavía con android 14 ya que podrían haber dado salto a la nueva a la nueva versión pero bueno poco a poco recordar la pantalla de 6,24 full hd plus entre 60 y 120 hercios por segundo un brillo total de 1800 2700 nits si el contenido es hdr o no procesador pues el nuevo de google el tensor g4 acompañado de un titan m2 para el tema de seguridad y protección de datos la ram ha subido ahora tenemos ni más ni menos que 12 gigas lp ddr 5x en cuanto al almacenamiento nos encontramos diferentes versiones este es el de 256 porque me ha parecido un una ventaja una noticia muy interesante que google ponga al mismo precio de lanzamiento el de 128 y el de 256 gigas muy muy interesante la velocidad de transferencia de la memoria interna ufs 4.0 las cámaras por ejemplo trasera tendríamos dos lentes una principal de 50 megapíxeles con un foco de apertura 1,68 y un gran angular o ultra gran angular de 48 megapíxeles la frontal un un sensor de 10,5 megapíxeles con el foco automático y un factor 2 con 2 un pelín menos luminoso pero se ve espectacular bueno prácticamente en este vídeo lo que quería mostraros es el unboxing que os vais a encontrar con este pixel 9 de los chicos de google y nada tocar un pelín de fotografía subir en mogollón de vídeos con las diferentes funciones tanto de inteligencia artificial que es lo más principal de este móvil lo más destacado y también la fotografía yo creo que los dos puntos los dos puntos más importantes e incluso de toda la gama pixel es la fotografía pero este pixel 9 no pierde protagonismo contaremos con una batería de 4.700 miliamperios con una carga rápida de 27 vatios y una inalámbrica de 18 deja bastante frío un móvil de este precio de 900 euros que la carga rápida sea sólo de 27 poner 40 45 la mitad de 100 algo así pero es que 27 se queda muy muy corto en cuanto a conectividad a tope podemos encontrar bluetooth 5.4 dual sim como hemos comentado tanto nano como de sim wifi 7 nfc el usb 3.2 que hemos comentado y nfc aquí podemos ver una cosa muy curiosa que es que la galería de fondos de pantalla nos anima a crear contenido por inteligencia artificial ya no es lo típico de descargarnos una imagen o que nos pase una imagen sino que podemos crearla con inteligencia artificial la cámara un 10 una cantidad de datos que obtienen de los elementos flipantes tanto en modo normal como modo nocturno como lo que es mantener botón apretado y consigues hacer vídeo aquí podéis ver el detalle que hace una foto con poca luz con texturas oscuras de mi ratón logitech el mx3 y podéis ver que destaca cada parte de forma independiente sin perder calidad vamos un poquito rápidamente al exterior para ver plantas texturas cosas en movimiento con poca luz hoy en valencia está bastante apagado pero bueno vamos a intentar que sean las mejores fotos fijaros cómo destacan en esa foto los tomates respecto a las diferentes texturas de las ramas la cuerda o diferentes tonalidades de verde en esta planta de aloe vera que me ha parecido interesante los pimientos con las hojas apareciendo esa savia por dentro la verdad es que me parece muy muy guay no muy irresaltable para esta cámara el primer contacto con el vídeo ha sido muy agradable en este caso es un vídeo muy rápido en vertical en 1080 podemos grabar 1080 60 y 44 k a 30 hercios aquí podemos ver que la estabilidad es simplemente mágica es impresionante lo bien que funciona lo bien que se ve la iluminación que consigue a pesar de que el cielo esté oscuro fijaros la textura el primer plano que consigue de este limón que me ha parecido la verdad es que yo os digo simplemente alucinante no he probado gran cosa simplemente para que tenga las primeras imágenes y ahora para finalizar pues bueno lo típico que va a utilizar todo el mundo nada más encenderlo que es el añádeme o una de las funciones de inteligencia artificial de la cámara en la cual haces una foto y vas añadiendo elementos vale fijaros mi perrita lella por ejemplo que está en el sofá la hago desaparecer con el borrador mágico y ahora me hago desaparecer yo pero de repente aparece una especie de pues no sé de trozo de madera no pero bueno muy por encima todo muy 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 guay funciona como un rayo más rapidísimo la pantalla se ve súper bien pero haremos una review en fondo a fondo con todas las características dejadme aquí abajo en los comentarios qué es lo que queráis que destaque o qué es lo que más queréis que haga hincapié para los siguientes vídeos aquí como siempre al final una ficha con todas las características y abajo el enlace de compra nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego bueno qué tal te ha hablado el vídeo aquí te puedes suscribir dándole el botoncito o al fondo del todo si quieres tienes el último vídeo subido para que no te pierdas ningún contenido